Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormí Ay cosita linda mamá, didita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás Ay menecumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormí Ay cosita linda mamá, didita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás Ay menecumbe pa' bailar Ay cosita linda mamá, ay menecumbe pa' bailar Ay menecumbe pa' bailar Ay cosita linda mamá